Con el propósito de garantizar la seguridad en el centro de la ciudad y en el marco de nuestra lucha frontal contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, cerca de 200 funcionarios de diversas dependencias del Distrito de Medellín, llevamos a cabo un megaoperativo en sectores críticos como el Parque Bolívar, la calle Barbacoas y Villanueva. Esa acción integral no solo buscó recuperar el espacio público, sino también controlar la legalidad de los establecimientos comerciales y fortalecer la convivencia ciudadana. Como resultado de este operativo, se impusieron 18 comparendos por código de convivencia, 12 personas fueron trasladadas al CTP y se suspendieron temporalmente 7 establecimientos comerciales por irregularidades en su documentación. Además, se incautaron 15 armas blancas y se capturó a una persona por la venta de droga. Estos operativos no solo se centran en la represión de estos delitos específicos, sino que también buscan recuperar espacios para el disfrute de todos los ciudadanos, mejorando así la calidad de vida de nuestra gente en la ciudad. En cuanto a la movilidad y gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Tránsito, el operativo arrojó un balance significativo. Se impusieron 29 comparendos de tránsito, se inmovilizaron 9 motocicletas y se recuperó una motocicleta que estaba reportada como robada. Estas acciones han contribuido a una notable reducción en los delitos en la comuna de La Candelaria, donde hemos registrado disminuciones en delitos como el homicidio, el hurto a personas, el robo de motocicletas y el hurto a residencias y establecimientos comerciales. Con autoridad y orden estamos construyendo el camino hacia la tranquilidad. Gracias por ver el video.